Buenas, bienvenidos. ¿Se me escucha? ¿Me podéis por favor indicar si se me escucha y se me ve? Si no podéis hablar, me lo podéis escribir en el chat, por favor. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Andrés. Buen día y buenas tardes en España. Vamos a esperar a que se haga la hora. Perfecto, genial. Muchas gracias. Me estáis indicando que se me escucha muy bien. Voy a darle volumen al altavoz por si queréis participar. Gracias. 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 Bueno, ya son las cinco y un minuto. Entonces voy a empezar a hablar con vosotros, que me gustaría que participaseis. Supongo que podéis participar en el micro. No sé si os tengo que autorizar. ¿Alguien me puede hacer alguna prueba de sonido para que podamos entablar diálogos sin necesidad de que sea todo por escrito? No sé, Alexis, Cristian, Andrés... Natalia, que estás también por aquí, y Ana. No sé si puedo activarles el sonido. Creo que no, creo que está bloqueado el sonido. Como esto lo organiza la universidad. ¿El sonido funciona? Sí, sí. Vosotros me escucháis a mí, Natalia, pero lo que quiero es escucharos yo a vosotros. Entonces no os escucho. No sé si es porque está bloqueado el sonido. Vale. Y lo que no sé es si yo lo puedo desbloquear. Me imagino que no, porque lo organiza la universidad. Pero bueno, mientras tanto, si queréis por favor interrumpirme, no dudéis en escribirme en el chat, por favor. Muchos saludos, Alexis, desde Perú. Bueno, pues antes de nada ya os adelanto que yo soy Carmen Castro, la directora académica del Máster Universitario en Ingeniería del Hormigón. Con algunos de los que estáis en la reunión ya he interactuado vía mail o vía WhatsApp y me encanta poder interactuar directamente con vosotros, aunque no pueda veros ni escucharos. Pero bueno, al menos a mí ya me ponéis cara. Algunos me conocéis del WhatsApp y del mail, pero no me conocíais físicamente. Nada, simplemente daros los buenos días a los que estáis en este lado del mundo, en la zona de España, Europa y buenas tardes o buenas noches a los que estén más alejados. Y por supuesto, buenos días a los participantes que tenemos más allá de los mares, hacia la zona de América, Iberoamérica y Norteamérica. Nada, ¿vale? Y nada, comentaros lo siguiente. A mí me gustaría que esto fuera una charla más interactiva, o sea, porque yo creo que muchos de los que estáis aquí ya conocéis parte del contenido del Máster de Hormigón porque me lo habéis preguntado directamente o habéis buceado en la información del Máster. De todas maneras, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colgaros en el chat a ver si me deja. Que no lo tengo claro. Si me deja colgaros un tríptico que tengo del Máster. No me va a dejar. Pero bueno, si alguno lo necesita porque lo necesita para tener información específica, que me escriba al siguiente e-mail solicitando y yo se lo facilitaré. Lo voy a escribir en el chat. ¿De acuerdo? Bienvenido, Henry. Que acabas de entrar. No he empezado todavía lo que es a contar el Máster. Yo tengo preparada una presentación un poquito para contar lo que es nuestro Máster, aunque muchos ya sabéis que tenemos página web y que nos lo podéis preguntar directamente a través del WhatsApp o indirectamente a través de e-mail u otros medios. Entonces, teléfono o... Es verdad que vía telefónica es más difícil comunicarse, sobre todo cuando tenemos tanta diferencia horaria, pero vía chat o vía WhatsApp, vía Telegram, vía Facebook, vía alguna red LinkedIn, Instagram o nuestro correo electrónico nos comunicamos sin problemas. Puedo tardar un poco más o un poco menos en responder, pero respondo todas las preguntas o todas vuestras necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, repito, como esto lo organiza la universidad y tiene un formato estándar, nos han bloqueado el sonido y no sé cómo desbloquearlo. Si consigo averiguarlo mientras estamos hablando, por decirlo de alguna manera, la palabra hablar, nos comunicaremos a través del chat. Vosotros me comunicáis, me preguntáis o levantáis la mano, que creo que eso sí que se puede hacer, y me preguntáis a través del chat y yo os voy contestando. ¿De acuerdo? Pues nada, si queréis, os voy enseñando las cosas que podéis tener o podéis visibilizar de información del máster. Y si no hay preguntas, yo os puedo enseñar un poquito el contenido del máster y hacia dónde y hacia qué está enfocado. ¿De acuerdo? Sí que quiero comentaros, antes de nada, que ahora mismo tenemos una buena oportunidad, porque este es un máster que lleva activo desde el año 2007, ha tenido distintas variaciones del plan de estudio, siempre está en continua modificación, evidentemente con las nuevas actualizaciones, los nuevos tiempos y hacia la nueva ingeniería que nos estamos encaminando, pero es un máster que tiene mucha demanda de oferta de trabajo. Me explico. Nuestros alumnos, todo aquel que quiera hacer una práctica en empresa, siempre que quiera hacerla, evidentemente, tiene acceso y facilidad para hacerla. Y de hecho, tenemos a todos los alumnos que quieren desarrollar prácticas en empresa trabajando a la vez que están estudiando el máster. Y por otro lado, una vez acaban el máster, se colocan enseguida. Nuestros alumnos tienen muchísima facilidad de empleo porque están formados en un campo donde ahora mismo, tanto a nivel mundial como a nivel local aquí en España, tenemos una gran demanda por parte de las empresas buscándonos personal formados en cálculo de la estructura, en sostenibilidad y en temas fundamentalmente del material más utilizado hoy en día en construcción, que es el hormigón. Entonces, nuestro máster está específicamente destinado y su objetivo fundamental es abarcar un amplio abanico de estudio del hormigón, no solo a nivel estructural, no solo a nivel de cálculo, sino también a otros niveles, como a niveles de mantenimiento, de patologías, de sostenibilidad, de construcción en bajo coste, de diseño, de materiales, de nuevos materiales o nuevos hormigones, mejor dicho, de química, contenidos, ciencia y tecnología, de los materiales que conforman nuestro hormigón o distintas tipologías de lo que llamamos hormigón hoy en día, que avanzan cada vez que van avanzando los tiempos y que nosotros recogemos en nuestras distintas asignaturas. Entonces, eso tampoco sin dejar de lado, o sea, nunca dejamos de lado la formación evidentemente de cálculo necesaria para poder abarcar todo el abanico, no solo el de la parte de los materiales o la parte del mantenimiento y la patología, ya no, o del futuro, sino también del tradicional, del cálculo de estructuras, pues desde todos los puntos de vista de la análisis lineal, repasando el análisis lineal, tanto de hormigón armado como pretensado, como el análisis no lineal, elementos finitos, modelos de alimentos finitos, como distintas modelizaciones y optimizaciones de estructuras, en concreto de estructuras de hormigón, edificación, etcétera, puentes, todo tipo de estructuras que se destinan o se fabrican fundamentalmente y se construyen con el material principal de construcción hoy en día en el mundo, que es el órgano. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito eso, como tenemos la comunicación vetada, porque no podemos hablar entre nosotros, sí que vamos a poder comunicarnos por chat y repito, sí que agradecería que toda cualquier consulta, no os preocupe interrumpirme, me la hagáis sin problema a través del chat, que sí que vemos que escribir sí que podemos escribir, ¿vale? Venga, voy a compartir pantalla, que eso espero que me deje, sí. Voy a compartir pantalla y voy a ir enseñando lo que quería comentaros. A ver, a la vista de lo que tenéis, sí que me gustaría que me indicaseis si estáis viendo ya la pantalla compartida, no sé si estáis visibilizando un tríptico en el que tenemos reflejada la parte del contenido publicitario del Máster de Hormigón. ¿Alguien me puede decir por el chat si está visibilizando eso? Si ya me lo estoy compartiendo. Vale, genial. Muchas gracias. Amilcar, espero decir bien tu nombre. Bueno, pues este tríptico que repito, vuelvo a dejaros la dirección por los últimos que os habéis incorporado a la que me podéis solicitar el tríptico si lo queréis. Me podéis solicitar el tríptico o cualquier contenido de lo que hablemos hoy a ese email que yo os lo facilitaré. En ese tríptico simplemente recogemos inputs de nuestro tipo de título. El título es un título oficial, reconocido por el gobierno español, se reconoce en los países de manera internacional porque estamos acreditados y reacreditados, o sea, ya desde hace muchos años con el sello UREIS y también con sellos nacionales en España a nivel de calidad en formación ingeniería, ¿de acuerdo? Y se recoge fundamentalmente en un año y medio de estudio. Un año y medio en el que impartimos una docencia que toda la vida está reconocida oficialmente como una docencia presencial, pero sí que es cierto que la pandemia nos abrió un campo de poder impartir esa docencia a distancia. Bien, ¿eso qué quiere decir? ¿Que podemos cursar el máster de hormigón a una docencia a distancia? Pues en casos específicos sí, porque actualmente seguimos teniendo reconocido el máster como presencial y así lo recoge vuestro título y vuestro reconocimiento una vez lo tenéis, pero a niveles particulares no que a alguien se le dé solo la docencia virtual, sino que si en algún momento surge algún impedimento de una temporada por algún motivo concreto en el que no pueda estar físicamente en España, pues esa parte se podría considerar y la comisión académica a ese alumno o alumna eximirle de ese periodo de asistir presencialmente. Ahora, mientras tengamos la docencia presencial, por ejemplo, la universidad sí que nos está obligando por ahora, por ahora se está estudiando alternativas a que la parte de evaluación siempre se haga presencial. O sea, aunque la docencia la podamos impartir a distancia, la evaluación hay que hacerla presencial. Por eso no podemos ofertarlo plenamente virtual o plenamente no presencial. Aparte de eso, ese año y medio se concentra fundamentalmente en un primer curso, que es un curso académico. En España los cursos académicos van desde septiembre del año en curso hasta julio, finales de julio del siguiente año. O sea, que en este curso empezaría la siguiente etapa que iniciaría el Máster de Hormigón. Primer curso comenzaría en septiembre de 2023 y finalizaría primer curso en julio de 2024. Y luego, como es año y medio, tendríamos a la vez que primero cursando segundo, que evidentemente hay que cursarlo uno después del otro, ¿no? Solamente lo pueden cursar a la vez si no has superado las asignaturas, que tenemos casos muy, muy, muy pocos, muy pocos casos de éxito. O sea, hay muy pocos alumnos que tengan que solapar asignaturas. Y se concentra la docencia de segundo en el primer semestre para que de manera continuada tengamos un año y medio continuado de docencia con el trabajo fin de máster que se puede tanto realizar como defender a distancia sin ningún problema. Ese sí que lo podemos evaluar a distancia porque así lo tenemos reconocido en nuestro sello de acreditación. ¿De acuerdo? Al final tenéis un máster, os optáis a un título oficial reconocido por el Gobierno español. ¿Eso qué significa? Que está reconocido a nivel internacional, a nivel nacional y que está subvencionado por el Gobierno español. Cuando efectuáis o canceláis, como algunos decís, la matrícula de los créditos correspondientes a este máster, parte de esa matrícula la está abonando el Gobierno español. No la abonáis vosotros. ¿De acuerdo? Por eso, económicamente, es un máster de muy alta calidad, pero que económicamente suele resultar muy rentable porque está en gran parte subvencionado por el Estado español. Por otro lado, ¿no? Al final lo que tenemos son 90 créditos repartidos en 60 créditos que se cursan en el primer curso académico, 15 créditos que se cursan en asignaturas el primer semestre en el segundo curso académico, en ese último medio año que nos queda de docencia, y los últimos 15 créditos corresponden a un trabajo fin de máster que se ha de defender en un tribunal. Repito, puede ser perfectamente realizado y defendido de manera no presencial, ¿vale? Y con ello conllevaría los 90 créditos que comportan nuestro máster y que te facilitan el poder obtener el título de máster universitario en Ingeniería de Londres. Bien, ¿quieres que agrande la imagen? Este es un críptico. Ana, no te preocupes porque me lo pides y yo te lo envío sin ningún problema. ¿De acuerdo? De todas maneras, simplemente es para que veáis la información que puedo disponer y que os daría aquí si estuvieses físicamente, pero como no podemos estar presencialmente en el mismo sitio por el tipo de reunión, pues yo os la puedo facilitar vía e-mail sin ningún problema. Os la adjuntaría ahora mismo en el formato que tenemos, pero el formato Teams que tenemos nos han bloqueado no solo vuestros micros, sino también el que podamos adjuntar información. Yo no veo la posibilidad de adjuntar. Voy a intentar revisar por si acaso, pero no. Me deja poner todo tipo de emojis, pero no me permite adjuntar. No te preocupes, simplemente eso. Yo sí que te agradecería que si estás interesada en ese críptico, me lo solicitáis y yo directamente os lo envío por e-mail sin ningún problema. ¿De acuerdo? Aparte de eso, comentaros que disponemos de una página web, que ahora mismo la tenéis ahí. La página web tiene varias direcciones de acceso. La más común es www.masterenhormigón.com Y ahí tenéis toda la información del Máster de Hormiga. Absolutamente toda. O sea, todo lo que he comentado. Por ejemplo, en plan de estudios, si lo estáis viendo, aparece el primer semestre A, que correspondería de septiembre a diciembre del primer año. El primer semestre B, que correspondería de enero, julio del primer año, del primer curso académico. Y por último, el semestre 2A, que correspondería con del segundo año, del segundo curso, el primer semestre, desde septiembre, en este caso, 2024, hasta diciembre 2024. ¿De acuerdo? Y ahí tenéis, pues se pueden ver cómo son los módulos, los semestres y las asignaturas que se cursan. ¿Vale? Todo esto lo tengo recogido en un PowerPoint que ahora os contaré si no tenéis preguntas y queréis que os conteste vuestras preguntas particulares. ¿De acuerdo? Pues, repito, en esta página web, pues tenéis no solo la información que tenemos de publicidad de nuestro máster, que tenemos distintas campañas de publicidad activas ahora mismo. Tenemos también información directa del máster, que es el máster de hormigón, qué características tienen, cómo se conforma, los objetivos del máster de hormigón, hacia qué grados va dirigido para continuar los estudios o formación. ¿Qué profesorado tenéis o qué profesorado contáis? Me gustaría comentaros que todos los profesores del máster de hormigón somos doctores. Todos tenemos una larga trayectoria profesional en el ámbito de la ingeniería de construcción y en el ámbito de la ingeniería del hormigón. Todos tenemos un amplio bagaje no solo de docencia, sino también de investigación. Y por eso también llevamos con este título, trabajando con él con bastante éxito desde hace muchos años. Ahí nos tenéis recogidos, que es lo que está recogido en el profesorado por unidades docentes. Tenemos en construcciones industriales y van apareciendo el listado de cada uno de los profesores, donde nos podéis identificar, visualizar con nuestras caras y también un poquito nuestro breve currículum. Luego tenemos unas instalaciones muy idóneas, porque contamos no solo con aulas docentes puras y duras, sino también con aulas informáticas. En la página web podéis visibilizar las aulas donde se puede ver el tipo de aula que tenemos, pero también contamos con distintos laboratorios. En concreto, contamos con cuatro laboratorios. Laboratorios que están continuamente en funcionamiento. Parte con una parte de funcionamiento docente, impartiendo la docencia no solo de las asignaturas docentes del máster de hormigón, sino de otros títulos que también impartimos dentro del ámbito de la ingeniería civil, como pueda ser el máster de ingenieros de caminos, canales y puertos, el máster de construcciones industriales, el máster de edificación. Tenemos una serie de laboratorios que están en los grados de ingeniería de obras públicas, grado de ingeniería civil. Tenemos una serie de títulos que impartimos docencia en distintos títulos. Entonces, dentro de las instalaciones tenemos el laboratorio de hormigón, donde se realizan directamente las prácticas docentes. Aparte del laboratorio de hormigón, en el que se realizan las prácticas que desempeñamos en las distintas asignaturas del máster de hormigón, disponemos de otro laboratorio que es el Instituto de Ciencia y Tecnología de Hormigón, donde allí se desarrollan los proyectos de investigación que tienen que ver en el ámbito de la ingeniería de la construcción y del ámbito concreto y específico del hormigón, donde se desarrolla gran parte de la investigación de los profesores que os imparten las distintas asignaturas del máster de hormigón. Tenemos también un laboratorio de materiales, donde se estudian y se desarrollan los hormigones especiales y los distintos tipos de hormigón, tenemos un laboratorio de modelos, donde se diseñan distintos modelos, donde se desarrollan luego los diseños a nivel amplificado, se estudian, se proyectan, se trabajan, y aparte un laboratorio de química, donde se trabaja fundamentalmente temas de patologías, de ciencia y tecnología de los distintos materiales. ¿De acuerdo? Y repito, esa es la parte docente. La parte de investigación la tenemos recogida, tanto en laboratorios de materiales como en la torre de estructuras de hormigón, como en la parte de laboratorio de química. Toda la parte de investigación la tenemos recogida en otro edificio independiente, colaborador directo con el máster de hormigón, que es el Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, en principio mesas vibratorias a escala no tenemos, pero sí que tenemos simulación sísmica. De hecho, tenemos compañeros que están ahora mismo desarrollando patentes en temas de sismo. O sea, que sí que tenemos posibilidad de montar ensayos de sismo sin ningún problema. De hecho, en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón se está haciendo. Bueno, ¿de acuerdo? Te invito, Cristian, a que te metas en el ICITEC. Te voy a buscar la web y te la puedo. A ver, un segundo. Porque ahí tienes toda la información de lo que estás preguntando. Te la pego aquí, aunque la estáis viendo, ¿vale? Y así la tienes a tu disposición. Aparte de, repito, los laboratorios que tenemos en las que sí disponemos de eso. Software usamos muchos, Alexis. O sea, usamos software propios desarrollados por nosotros. Usamos Zipe, usamos SAP, usamos Bridge, usamos Diana, usamos muchos. Pues, depende del profesorado, se usan distintos tipos de software. Usamos múltiples software. O sea, no tenemos un software concreto. Cada profesorado define un poco con el software con el que trabaja. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos mucha variabilidad de software. También comentaros que nuestra universidad es una de las primeras universidades de España. La Universidad Politécnica de Valencia, para los que no la conozcáis, es la tercera de las primeras universidades de España, no en años, sino en potencia. Y nuestros alumnos tienen acceso directo a licencias de todo tipo de software que se usan, no solo en este título, sino en el de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿De acuerdo? Igual que todo tipo de acceso a revistas electrónicas, artículos, normas, etcétera. O sea, que facilidades a nivel de uso de herramientas informáticas, las tenemos absolutamente todas. ¿De acuerdo? Bueno, me salgo de la página de la ICITEC. Comentaros también de la página web. ¿De acuerdo? Que tenéis noticias de cosas que vamos... Hay bastantes noticias de cosas que continuamente estamos haciendo actividades. Pues hace una semana estuvimos visitando una planta prefabricadora. Dentro de una semana, los que conozcan un poco España, estamos haciendo una macro obra que es el pabellón con instalaciones deportivas que se llama el Rocha Arena, que es impresionante, que la están haciendo en la Ciudad de Valencia. Y vamos a ir de visita a todo el Máster de Ormigón a la obra el 30 de mayo, si todo va bien. También estamos continuamente en salidas y actividades para que el alumnado esté en contacto directo con la ejecución y la ingeniería civil y sobre todo la ingeniería civil en el ámbito del hormigón. Vamos a ver, evidentemente estás en España, Andrés, y lo que hacemos es trabajar con el aspecto normativo europeo. Pero yo siempre digo lo mismo. Nuestro Máster tiene dos ventajas con eso. La primera ventaja es que disponéis de una asignatura que se llama Bases de Elementos Estructurales de Hormigón, que es una asignatura que se dedica fundamentalmente a unificar, a recoger, como venís de muchos títulos y con distintas normativas, o recoge de las distintas normativas y con distinta manera de utilizar vocablos tecnológicos referentes al hormigón y lo que hace es unificarnos. Nos repasa y nos ayuda a visualizar la normativa europea, en concreto los eurocódigos, a partir de vuestros conocimientos para que podáis trabajar con ella. Eso es una ventaja, ¿vale? Porque tenéis una asignatura que os va a recoger y os va a ayudar a hacer la transición a las asignaturas del Máster. Esa es la primera. Y la segunda, que es la que le digo siempre a mis alumnos, es que cuando una persona es capaz de trabajar con una normativa, no se puede cerrar porque estamos en un mundo globalizado y tiene que saber trabajar con más de una normativa. Hoy en día, al menos en España, muchas de las empresas que están trabajando en España están desarrollando proyectos no solo para España, sino para América Latina, para India, para Noruega, para Japón, y están trabajando con distintas normativas a la vez. Entonces, la oportunidad que tenéis con el Máster de Hormigón, los que habéis trabajado, si es tu caso, con normativas americanas, es aprender, aprovechar el Máster de Hormigón para aprender una nueva normativa que os va a facilitar vuestro mundo laboral en un futuro, seguramente. Y lo digo seguramente porque tengo conocimiento de ello. O sea, tenemos una larga trayectoria de alumnos de América Latina y de fuera de España que están absolutamente, en general, 99% empleados y como seguimos en perfecto contacto con ellos, nos están comunicando continuamente que la formación les ha venido muy bien para precisamente ampliar ese agánico de normativas de una manera fácil y sencilla y de manera aplicada en las distintas asignaturas del Máster. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta más sobre ese tema. Nada, no me des las gracias que estoy para eso. ¿De acuerdo? Ya sabéis, yo sé que a veces tardo en responderos y ya os pido disculpas porque intento responder de manera instantánea, pero bueno, quiero también aclararos que los que hacemos de directores académicos de los Máster somos profesores, profesores e investigadores. Y la parte de la dirección académica es una parte más de nuestro trabajo, pero nuestro trabajo fundamental es la docencia y la investigación. Entonces, dentro de eso, en el puzzle acoplamos la dirección académica e intentamos hacerlo lo mejor posible que no siempre lo conseguimos. Entonces, sí que os pediría cierto grado de paciencia cuando no contestemos. Es más, os pediría que insistáis en pedir la información. A mí no me vais a ofender en ningún momento, todo lo contrario, porque a veces de la reta y la de emails que recibimos se nos quedan por debajo de emails sin contestar, sin darnos cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad que estamos para eso. Lo haremos mejor o peor, pero la intención es siempre hacer lo mejor posible. En el caso del Máster de Hermigón, sí que quiero que sepáis que nuestra atención es totalmente personalizada. Intentamos estar... Esto es una gran familia, tanto profesores como alumnado. Además, como recibimos muchos alumnos de distintas partes del mundo al final y tenemos un alumnado, porque no queremos tener grandes grupos, son grupos relativamente pequeños, tenemos un alumnado que al final interactúa mucho entre ellos porque tenemos mucha evaluación continua, mucho trabajo de grupo, mucha actividad común y al final se genera un ambiente muy, muy bueno. Todos los años nos pasa y todos los años tenemos un ambiente muy bueno en clase porque se llega a generar una gran familia que perdura con los años. Yo sigo teniendo alumnos que están trabajando en Colombia, que están trabajando en Brasil, en Argentina, en Bélgica y exalumnos, evidentemente, egresados y seguimos manteniendo mucho contacto, ya no solo a nivel personal, sino también de investigación. Vamos a ver. Para ser admitido en el Máster no necesitáis nada de lo que está escribiendo Cristian ahí. O sea, nosotros para admitiros en el Máster lo único que necesitamos es que vengáis con un grado que sea admisible por el Máster, es decir, un grado de Ingeniería Civil, un grado de Ingeniería Química, un grado de los materiales, un grado compatible con la formación que vamos a daros en el Máster. Sí que es cierto que si tenemos mucha demanda de alumnos, lo que hacemos es seleccionar, pero no por años de experiencia profesional, no por publicaciones, sino por investigación. O seleccionamos por nota, o seleccionamos por intentar seleccionar al mejor alumnado que se quiera formar con la mejor formación posgradual, por decirlo de alguna manera, de posgrado. Entonces, actualmente no os fijáis tanto en eso. Yo siempre digo lo mismo. Solicitar la inscripción, ¿vale? Que seáis admitidos, matricularos y probarlo. Actualmente tenemos plazas suficientes como para los que estáis, por ejemplo, aquí ser admitidos. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a hacer una evaluación por eso. Si la hiciésemos en algún momento, repito, sería por intentar elegir, seleccionar a los más idóneos. Los más idóneos son los que acceden con una titulación más idónea para continuar nuestro Máster, que tengan una formación básica más adecuada para continuar nuestro Máster. Esos fundamentalmente son los títulos de acceso que tenéis recogidos en la información del Máster. Veréis que en las características del Máster sí que dice hacia quién va dirigido, ¿no? Qué tipo de requisitos de información general. Pues, lo tenéis, os lo estoy sombreando. Esas son las titulaciones preferentes. ¿De acuerdo? Son titulaciones cuya formación, si es una titulación adecuada y una formación adecuada, nos da una formación básica bastante buena para que podáis continuar con solvencia y formaros adecuadamente con la formación de posgrado que os da este Máster. ¿De acuerdo? A partir de ahí, repito, en el caso de que tuviésemos muchísima demanda, que actualmente no es así, pues, seleccionaríamos por el mejor expediente. ¿De acuerdo? No por años de experiencia profesional, publicaciones e investigación. Creemos que un alumno motivado es aquel que quiere formarse adecuadamente. La formación la puedes tener o la puedes querer tener después de años de experiencia en el campo, que ves que tienes una carencia que quieres completar con esta formación de posgrado o recién salido del grado, que ves que quieres continuar, que quieres ampliar tu formación con esta formación de posgrado. ¿De acuerdo? Pues, no seleccionamos por ahí. Seleccionamos, repito, por la idoneidad de la formación de base, intentando elegir a los mejores. Y, evidentemente, también os lo quiero dejar claro, a los que nos seleccionan, a nosotros en primera opción. O sea, si a mí ponéis el máster de hormigón a partir de segunda opción, evidentemente, la comisión académica, si para vosotros somos vuestra segunda opción, para nosotros también seréis nuestra segunda opción. No sé si me explico. Las opciones, evidentemente, tenemos que tener claridad. O sea, vosotros tenéis claro lo que queréis como prioridad y nosotros tenemos que priorizar a los que nos eligen a nosotros como su prioridad. A ver, Ana, espera que te lean. Vamos a ver. Tenemos, Ana, tenemos tradición de que esto es una pequeña familia. Evidentemente, siendo ingeniero químico, esa parte formativa, tú vas a ir más, por decirlo de alguna manera, débil. Eso no significa nada, porque, repito, la formación que vas a recibir aquí, sí te esfuerzas, evidentemente, no solo por el apoyo de tus compañeros, sino por el apoyo de tus profesores que va a permitir sacarla. Tenemos casos de ingenieros químicos que han terminado el máster de hormigón sin ningún problema, pero en esas condiciones. Y también te voy a decir una cosa, porque también tenemos esa experiencia. Dentro del máster de ingeniería de hormigón hay una parte de química importante. Los que vienen formados básicamente con ingeniería civil, que vienen muy fuertes o vienen fuertes en elementos finitos, tienen muy débil la química y lo pasan mal en la parte química. Y ahí se apoyan en los ingenieros químicos que hemos admitido en el máster. Entonces, al final, esto se convierte en una pequeña familia porque os vais necesitando, nos vamos necesitando todos unos a otros y al final, si eres capaz de seguir... El ritmo, me explico, no quiero decir seguir el ritmo, pero si eres capaz de acoplarte con tus compañeros, apoyarle tú cuando ellos necesitan y apoyarte en ellos en lo que tú necesitas, no vas a tener ningún problema porque tenemos ingenieros químicos que han egresado del máster evidentemente con su esfuerzo, igual que los demás han tenido que hacer un esfuerzo extra en la parte química del máster, y han salido y han sido capaces de obtener su título. O sea, que eso no te frene. Cuando nosotros ponemos aquí nuestro máster, está considerado como un máster en el que se puede acceder con el grado de ingeniería química o con 100 de ingeniero químico, es porque es posible hacerlo. Evidentemente no sin esfuerzo, pero repito, tú estás viendo lo que a ti te falta. Yo te puedo asegurar que los que tienen formación en estructuras les falta mucho la parte de química y ahí es donde flaquean en nuestro máster y se tienen que esforzar un poco más. Entonces, por eso es bueno esa interrelación de títulos de acceso, porque os apoyáis entre vosotros. De verdad, Ana, yo, de hecho, a nivel particular, si quieres que te contacte con alguno para que lo veas. Evidentemente no es fácil y menos cuando estáis trabajando, pero si estáis dedicados al máster, porque eso nos pasa a todos. Evidentemente, uno puede estar muy formado en una parte, menos formado en otra, pero con la motivación, el apoyo de los profesores, que eso lo vas a tener incondicional, absolutamente incondicional. Repito, el apoyo de los profesores es que los vais a tener a vuestra disposición para aprender, para superar el máster, no para otro tema. O sea, porque mucha gente se cree que el apoyo de los profesores es me van a aprobar. No, no, no. Aquí el aprobado lo consigue el alumno. Yo siempre digo, llevo 23 años dando clase, que a mí me decía, yo cuando era alumna decía me han suspendido y he aprobado. No es cierto. Yo suspendo y yo apruebo como alumno. O sea, nuestros alumnos aprueban y superan ellos o esas son naturales. Igual que cuando las fallan, las fallan ellos. Los profesores intentamos ayudar en todos los momentos, en los buenos y en los malos. Evidentemente, si estás pasando un mal momento, pues intentaremos ayudaros. Si vuestra formación es más baja en algún tema, pues os tenéis que apoyar más en eso y ponerle más ganas. Eso no impide llegar al mismo nivel que el resto. Lo que pasa es que, evidentemente, la motivación y las ganas hay que tenerlas. Sin eso, tampoco te voy a engañar. No se consigue. Pero también quiero que lo veas desde el otro punto de vista porque también tengo la otra versión. O sea, los ingenieros civiles me dicen que en la parte química se encuentran, porque hace muchos años que estudiaron la química. Los ingenieros civiles estudiamos química en una asignatura y en primero. Entonces, claro, eso cuando vuelves a una formación de máster ya está muy lejos en tu vida de estudiante. Mientras que los ingenieros químicos la química la domináis mucho más. Entonces, eso es una cosa que ya verás cómo se reequilibra con la motivación y las ganas de todos. ¿Vale? No sé si tenéis más dudas. ¿Queréis que siga enseñándoos cosas? Bueno, en la web también podéis consultar. Bueno, aparte de las asignaturas por semestres, trabajos académicos para que veáis qué tipo de... Y veréis que en los tipos de trabajos hay de todo. Hay trabajos... Mira, aprovechando la pregunta de Ana, hay trabajos más estructurales, hay trabajos más de modificación, hay trabajos más de patologías y hay muchísimos trabajos de ciencia de la química, de los materiales, de química, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí hay uno que pone evaluación de reactividad puzolánica de la ceniza de pájaro en rojo. Pues esos son trabajos de cien de máster que son idóneos para alguien que tiene una formación de ingeniería química. Entonces, por eso digo que nuestro máster es único en el mundo porque tiene una de las mayores ventajas y es que hemos intentado con nuestro plan de estudios cubrir un abanico en el que no nos centremos solo en la parte estructural, que es lo que más parece que es potencial hoy en día en la ingeniería. O sea, no, nos hemos centrado en la parte de estructuras evidentemente, no nos hemos olvidado de ella, por supuesto, y es potente, pero también hemos metido potencia a la otra parte, a la parte de sostenibilidad, a la parte de los materiales, a la parte de ciencia y tecnología de esos materiales, a acciones de fuego y sismo, o sea, abriendo mucho el campo de la formación en el ámbito del hormigón independientemente del cálculo de las estructuras. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, tenéis la página web para ir buceando por ella y repito, en el contacto, algunos ya os lo conocéis, tendréis mis números de teléfono, ¿de acuerdo? Yo recomiendo siempre el número móvil, el número fijo es un número que evidentemente hay personas detrás, tenemos un servicio administrativo, pero se dedica a contestar cosas de todo tipo, o sea, no solo del máster de hormigón. Entonces, es fácil que o no se oriente con vuestras preguntas o sin querer os disperse la respuesta. Entonces, si queréis respuestas concretas del máster de hormigón, yo sí que os dirijo directamente o a la página web o al email o al número móvil. El número móvil, ya repito, siempre lo suelo tener en silencio, pero lo tengo siempre encendido. Es verdad que las llamadas, como lo tengo en silencio porque tengo muchas más cosas, no suelo contestarlas salvo que quedamos o acordemos una hora para poder hablar. No tengo ningún problema si por chat de WhatsApp o cualquier otro tipo de chat me decís, Carmen, quiero hablar contigo en persona porque mi caso es especial. De hecho, si no recuerdo mal, con alguno de los que estáis presente he tenido alguna conversación telefónica, pero sí que os suelo pedir que concertemos un horario que nos venga bien a todos por varios motivos. El primero, porque a veces me pilláis en clase no puedo contestar, a veces me pilláis en el laboratorio no puedo contestar y a veces los que tenemos horarios distintos pues me pilláis en mis jornadas familiares y no debo contestar. Bueno, voy a quitarme esto porque me estoy asando. En Valencia ya estamos en primavera pero aquí ya veréis que el clima es maravilloso si no lo conocéis. La ciudad es maravillosa y el clima maravilloso y la universidad es una pequeña ciudad en la que vivimos aquí todos muy cómodos con todo tipo de servicios no solo docentes o investigadores. Tenemos también mucho servicio de ocio. ¿De acuerdo? Cristian, preguntas. Vale. Vamos a ver. La inscripción. Tenemos distintas fases de preinscripción. No termina esta semana. Vamos a tener más. De hecho, os lo voy a mostrar. A ver. La preinscripción. Los clases que tenemos son hasta tres fases. ¿De acuerdo? La fase 1 la fase 1 sí que acaba el 19 de mayo. ¿Vale? La fase 0 y la fase 1 se hacen fundamentalmente porque tenemos mucha demanda de alumnado de fuera de España y es de alumnado que necesita viajar con un pisado de estudios. ¿De acuerdo? Con un pisado para poder venirse a España. Entonces, abrimos una prescripción relativamente pronto que es la famosa fase 0 y que continuamos con la fase 1 para que los alumnos se puedan prescribir y una vez prescritos la comisión académica los preadmite, los admite y le puede hacer un, por decirlo de alguna manera, una carta en la que con esa carta se puede facilitar el visado del alumnado para poder venirse a estudiar a España. ¿De acuerdo? Ahora bien, aunque el 19 de mayo se cierre la siguiente fase se vuelve a abrir el 15 de mayo la fase 2. ¿Cuándo se abre la fase 2? Cuando nuestro cupo de plazas no está cubierto. Si ya la tuviéramos cubierta no la abrimos. ¿De acuerdo? Como la matrícula se va a efectuar en julio ya os adelanto que aunque tuviéramos cubierta la fase nosotros hasta que no esté toda la matrícula completa abrimos todas las fases. O sea que la fase 2 la vamos a abrir seguro. ¿De acuerdo? Porque repito la matrícula es en julio. Lo que no tenemos claro es si abrimos la fase 3 porque esa solo la abrimos si al haber efectuado la matrícula los alumnos nos quedan algunas plazas libres. ¿De acuerdo? Por tanto ahora mismo tenéis abierta la fase 1 hasta el 19 de mayo que me faltan papeles porque no tengo todos los papeles para la solicitud de prescripción. No pasa nada. Tú preinscríbete para poder tener la admisión de la comisión académica que te facilite el papel para el visado porque la comisión académica te lo va a facilitar abriéndote un plazo de entrega de esos papeles. ¿De acuerdo? Lo que sí que no podemos hacer y eso me da igual que sea la fase 0 la fase 1 la fase 2 o la fase 3 es trasladar a la comisión académica ninguna solicitud ninguna que no haya abonado las tasas de estudio. ¿Qué son las tasas de estudio? Lo digo porque yo sí que he visto que hay mucha solicitud pero sin abonar las tasas de estudio. Y eso la universidad directamente nos lo bloquea los directores académicos. Yo no puedo trasladar a la comisión académica solicitudes porque me las tiene bloqueadas. La tasa de estudio es una tasa que tienen que abonar para que se pueda estudiar la admisión a cualquier título de cualquier universidad pública española en concreto valenciana o sea es gubernamental no la ponen las universidades. Os recuerdo lo que os dije al principio. Estos títulos son títulos oficiales. Son títulos reconocidos por el gobierno y por el Estado español. Son títulos subvencionados o sea que nos pagan parte de la matrícula al Estado español. Por tanto solo nos permite admitir alumnos que vienen de grados y de títulos reconocidos. ¿De acuerdo? Si tú estás estudiando en el espacio europeo de educación superior o sea si vienes de un grado que ha estudiado por ejemplo alguien en Italia en una universidad de un título oficial de grado de ingeniería civil que está recogido dentro del espacio europeo de educación superior se puede prescribir sin abonar esa tasa porque ese título está reconocido exactamente igual que nuestro título está reconocido en Italia totalmente legal ilícito y reconocido en el espacio europeo. ¿De acuerdo? Ahora bien si yo procedo de por ejemplo Perú que decía Alexis creo que era el que nos decía que era de Perú ¿no? Si vengo con un título de grado en ingeniería civil desde Perú como Perú no está ese grado reconocido dentro del espacio europeo de educación superior para que nosotros podamos cualquier universidad española con reconocimiento oficial del Estado español para que se le pueda estudiar la admisión tiene que abonar esa tasa y mientras no la abone la comisión académica da igual que estés en la fase 0 en la fase 1 en la fase 2 o en la fase 3 nos da igual la fase no te lo permite estudiar ¿qué problema tenemos? ¿o qué problema tenéis? que cuanto más tarde se os admita más tarde se os puede hacer el certificado con el que podéis tramitar los visados entonces más tarde os incorporáis al máster cuanto más tarde empiece uno los estudios los estudios entiendo que entendéis todos ¿no? o que sabéis que una vez empiezan los estudios los estudios ni este ni ninguno espera por un alumno si se inician las clases que se inician el 11 de septiembre nosotros empezamos a dar clase el 11 de septiembre y el 11 de septiembre se le dará clase a todos los alumnos matriculados estén presencialmente en España o no estén presencialmente en España ¿de acuerdo? entonces lo que quiero pediros es eso que si tenéis claro que queréis cursar esto por el tema de la tasa no retraséis la preinscripción porque al final ese retraso está yendo en contra vuestra no sé si me he explicado porque la tasa sí o sí si queréis acceder a un título oficial y reconocido en el estado español la vais a tener que pagar y se paga una única vez pero se paga ¿de acuerdo? esa única vez en la preinscripción evidentemente cuando te intentas preinscribir pues no te dejará hasta que no abones la tasa no te deja estudiarla entonces lo que quería deciros es eso que el costo de la tasa está rondando los 155 euros mirad os voy a dejar mirad aquí en la página web ¿lo veis? yo si queréis 139 mira este año ha bajado 139,70 os voy a copiar todo lo que está puesto aquí hay un tutorial de cómo hacer el pago vale os voy a pegar el general y os voy a pegar también el enlace a a ver os lo voy a copiar aquí el texto es muy largo pero el texto que tenéis en la página web pero os voy a dejar el enlace para que lo tengáis disponible donde está la explicación de la tasa repito no es una tasa por el máster de hormigón es una tasa que impone en este caso la Generalitat Valenciana que es el gobierno de la Comunidad Valenciana que es una parte del Estado Español y la impone porque nuestra universidad es una universidad pública subvencionada por el Estado Español y nuestros títulos están reconocidos oficialmente internacionalmente vale porque son títulos oficiales reconocidos por el gobierno y el Estado Español ¿de acuerdo? no sé si me habéis hecho alguna pregunta vale el proceso para postular que también preguntaba Cristian mirad lo único que hay que hacer es preinscribirse para preinscribirse si os fijáis estoy en la página web del máster en preinscripción vale nos cuenta aquí un tema a ver porque yo tenía abierta entonces nada nos explica la declaración responsable y luego ya directamente vale es que yo estoy esperando un segundo que cierre sesión ahora que había iniciado que había iniciado la sesión por otro tema porque tengo clase vale aquí lo tenéis perdonad no sé si la estáis viendo esta es la página de la universidad en la que nos podemos prescribir a cualquier máster de esta universidad vale que sea oficial o habilitante entonces vosotros los que no sois alumnos los que sois alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia simplemente utilizarán el TNI y su PIN de acceso pero los que no son alumnos los que proceden de otras universidades que no son la Universidad Politécnica de Valencia tienen que solicitar una clave para entrar dentro de la intranet para entrar en la solicitud de prescripción ¿cómo se solicita la clave? pues aquí abajo lo tenéis una vez solicitada la clave os generarán un PIN para esa prescripción y con eso ya podéis solicitar la prescripción al solicitar la prescripción os saldrá un PIN ya el PIN que os han asignado vuestro DNI o vuestro NID en el caso o vuestra identificación vuestro ID en el caso que seáis de fuera de España y con eso ya accedéis a la información de la solicitud de prescripción comentaros que dentro del servicio de alumnado voy a buscarlo tenéis todo un tutorial de cómo se realiza manuales de ayuda de cómo se realiza la prescripción en concreto para solicitantes que aportan estudios ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior para los que estáis fuera pues tenéis todo un manual voy a ver si me deja facilitaroslo aquí esto es para los que no tienen estudios del Espacio Europeo de Educación Superior para los que tienen estudios aquí del Espacio Europeo de Educación Superior tenemos este otro manual os dejo los dos por si hay alguien que sí que accede con estudios desde el Espacio Europeo de Educación Superior ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta más? el coste de la tasa creo que lo he contestado Cristian pero si no lo tienes claro te digo exactamente cómo me suena que en los manuales anteriores lo estoy visibilizando aquí aparece lo de la tasa me parece cómo rellenar las solicitudes y me suena que está al final aquí está el recibo para el pago de la tasa de equivalencia formativa de estudios está en la página 18 del primer PDF que os he colgado ¿de acuerdo? que es el de cómo prescribirse en la Universidad Politécnica de Valencia cuando el título de acceso ¿vale? es cuando el título de acceso no es del Espacio Europeo de Educación Superior Andrés pregunta el plazo de matrícula el plazo de matrícula es a finales de julio exactamente si tiene mucho interés lo podemos ver aquí porque es igual para toda la universidad y de memoria no me lo sé bueno en la página Google lo tenemos lo vemos aquí así lo podéis ver de manera general perdonad en servicios en matrícula fechas de matrícula a ver los que estén admitidos en la fase 1 de matrícula los que estén admitidos en la fase 1 es decir hasta el 19 de mayo se pueden matricular del 8 y el 9 de junio los que se admitan en la fase 2 se matricularán del 24 al 25 de julio esto nos lo han cambiado el año pasado todos se matricularan en julio por eso he dicho lo de julio pero ahora veo que no y los que se matriculen en la última fase en el caso de que existan plaza se matricularán el 15 y el 18 de septiembre fijaros que las clases empiezan el 11 de septiembre o sea que los que se matriculen en fase 3 ya han perdido parte de las asignaturas ¿de acuerdo? repito que la fase 3 solo se abre para los casos de alumnos que están matriculándose en el caso de que haya bastantes ¿de acuerdo? repito admitidos en la fase 1 de prescripción lo voy a pegar aquí y así lo tenéis del 8 al 9 de julio se matriculan admitidos en la fase 2 del 24 al 25 de julio y ahora os explico cómo se hace la matrícula y la fase 3 del 15 al 18 de septiembre la fase 1 sale cuando pues mira exactamente que lo digo ahora la fase 1 se resuelve en junio de 2023 pues a principio de junio o sea si tenemos que cerrar el 19 de mayo nosotros en el máster de hormigón somos súper rápidos de hecho vamos resolviendo nada más se cierra resolvemos pues la comisión académica será pues a finales de mayo y a principio de junio tendremos resuelta la lista de admitidos para que podáis como tenemos la matrícula el 8 y el 9 de junio de acuerdo intentaremos que sea o a finales de mayo o el 1 de junio de acuerdo yo creo que a finales de mayo podemos hacerlo antes de que llegue a final de mayo lo tenemos seguro de acuerdo cómo se hace la matrícula la matrícula ya hace muchos años ya desde que estudiaba yo se desarrolla online tenemos lo que se llama un sobre de matrícula entonces lo que hace nuestra universidad es una vez ya estás admitido en las fechas esas por ejemplo si eres admitido en fase 1 en las fechas 8 y 9 se te abrirá un periodo para que puedas acceder al programa de matrícula y ahí te matricularás antes te envían un email ¿a qué email te lo envían? te lo envían el email con el que te has prescrito ¿de acuerdo? te envían un email donde te dan las instrucciones de cómo matricularte y te dan la fecha y la hora hora española en España ¿vale? en zona horaria peninsular España peninsular para matricularte si se te pasa la hora suele estar abierto durante todo el día pero sí que se cierra por ejemplo si está abierto 8 o 9 de junio se cierra por la tarde y noche del 9 de junio para todos los que no tengan hora ¿de acuerdo? por si les haya pasado la hora lo digo porque en ese caso sí que os pido que os pongáis inmediatamente en contacto conmigo para poder hablar con el servicio de alumnado y activar de nuevo la matrícula lo hacen de manera extraordinaria pero no lo toméis como que se puede hacer de continuo porque ya os adelanto que no lo hacen para todos los alumnos ¿de acuerdo? se puede hacer de manera muy extraordinaria y justificada sí que os pido que por favor respetéis esos horarios ¿por qué? porque no se hace solo la matrícula del máster de hormigón se hace la matrícula de todos los títulos de máster de la universidad politécnica que somos un montón entonces el servicio de alumnado gestiona todos los títulos de máster ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta más? preguntad todo lo que tengáis dudas de verdad intentad resolverlas la presentación que os iba a hacer un poquito es la página web ordenada en PowerPoint pero yo creo que es mejor que buceéis según vuestro propio interés a que yo os aburra ahora con una presentación de asignatura y todo eso creo que os resuelvo más o os ayudo más si resuelvo dudas pues Ana el problema que tenemos es ese que el máster es un máster presencial y así lo va a reconocer tu título ¿de acuerdo? por eso está subvencionado por el gobierno español porque lo que quieren es que pensar que nuestras instalaciones son muy potentes llevamos muchos años generando unas instalaciones muy potentes y desarrollando proyectos de investigación muy potentes y lo que quieren es que la gente se forme aquí con lo que tenemos aquí entonces ¿cuántas veces tienes que venir a España? pues no lo sé porque la evaluación es continua y depende de cada asignatura entonces habrá asignaturas que digan pues todo vendrás que venir se podrá concentrar los exámenes en un periodo en enero y en un periodo en junio y un periodo otra vez en enero del año siguiente o sea a lo mejor tres veces tres periodos al año o no entonces lo digo más que nada porque depende mucho de las asignaturas hay evaluación continua ahí habría que ver exactamente qué periodos no puedes venir ¿vale? la idea no ahora mismo en un futuro sí estamos intentando modificar el plan de estudios pero no sabemos cuánto tiempo nos va a costar porque el procedimiento no es rápido es bastante lento para que sea algo híbrido al que sea algo mixto pero actualmente no lo tenemos activo no porque nosotros no queramos es porque nuestro gobierno no nos permite ofrecer un título presencial como no presencial porque eso sería engañaros o sea y actualmente el título que vas a recibir es un título oficial que has cursado presencial aunque estés a distancia de manera provisional sí eso es lo que acabas de decir Cristian nosotros lo que hacemos es matricularnos o sea pagar lo que nos hemos matriculado entonces tú el primer año te vas a matricular del primer curso por tanto te vas a matricular solo de los 90 créditos te vas a matricular de 60 solo tienes que ganar esos 60 créditos y a más a más pero no se te vuelve a cobrar rondando unos 30 o 50 euros porque eso conlleva la apertura de expediente en la universidad el carnet tenemos un carnet que yo no sé dónde tengo el mío tenemos un carnet en la universidad tanto de alumnos como de profesores que nos permite acceder a las distintas servicios e instalaciones que son gratuitas de la universidad o que tienen descuentos de la universidad entonces ese carnet la emisión de ese carnet la apertura del expediente todo eso conlleva un gasto que está rondando entre los 30 euros no me lo sé exactamente pero se paga una vez y luego efectivamente el coste coste académico son 2.124,40 el primer curso y el segundo lo que corresponde a los 30 créditos restantes 15 de asignaturas y 15 de TFM la forma de pago además tenemos distintas formas de pago puedes elegir cuando te matricules de qué tipo de forma de pago vas a seleccionar para ir efectuando el pago de manera más o menos fácil sí, sí Alexis existe la posibilidad de pago fraccionado es más si vais a la parte de matrícula de procedimiento de pago en la web ahí os explica toda la forma de formas de pago que se admiten y cómo se puede hacer lo podéis ver ahí o lo podéis ver también en la parte de matrícula dentro de la UPV de la web de la UPV en información y formas de pago de las tasas académicas lo están actualizando ahora pues qué pena pero vamos cuando esté actualizado estará ahí dentro de matrícula si pincháis en información y pago ahí lo están actualizando ¿vale? pero nosotros por otros años lo tenemos recogido en la página web repito en la pestaña de admisión y matrícula la parte de matrícula en procedimientos de pago ¿de acuerdo? y ahí verás que tenéis distintas formas de pago desde cargo en cuenta con un solo pago hasta hacer dos pagos o hasta un pago fraccionado en ocho mensualidades que se van repartiendo de septiembre a pago ¿vale? ¿vale? más dudas chicas y chicos ¿tenéis alguna duda más? por si os lo planteáis las clases siempre las impartimos en horario de tarde de tarde en España evidentemente por dos motivos un motivo porque si alguno se tiene que conectar de manera puntual a distancia y no está en España y está en América por ejemplo pues que le coincida con un horario factible con sus biorritmos pero sobre todo en España para que los alumnos puedan desempeñar la parte de las mañanas para o realizar los trabajos de las distintas evaluaciones continuas que tenemos en las distintas asignaturas o efectuar prácticas en empresas que sean compatibles todas las prácticas en empresas son remuneradas ya os lo adelanto que sean compatibles con el estudio del máster con la docencia que se imparte por el horario de tarde las horarios están concentrados de lunes a viernes a jueves por la tarde perdón dejando los viernes libres tanto las mañanas como por las tardes o por alguna clase excepcional o para que los alumnos puedan desempeñar los trabajos a realizar en las evaluaciones continuas a ver tenemos a Alexis escribiendo sí, exacto no, no de lunes a sábado no de lunes a jueves son por las tardes y de lunes a jueves aquí en España los sábados y los domingos no se pueden destinar a docencia ni a exámenes ni a nada los sábados y los domingos están eximidos de cualquier labor docente ni evaluación ni visitas ni nada las prácticas Alexis se pueden hacer de varias maneras las podéis buscar vosotros y a través del servicio de prácticas de la Universidad Politécnica que tenemos un servicio integrado de empleo gestionan los convenios porque cuando hacéis prácticas a las empresas les viene muy bien porque toda la parte de los seguros sociales los paga los abona la universidad y se responsabiliza la universidad ¿vale? o las empresas nos ofertan al servicio de prácticas petición de alumnado de distintas titulaciones incluido al máster de hormigón y busca alumnado entonces tenemos las dos versiones o las buscáis vosotros o nos las preguntan directamente a la dirección o las ofertan directamente al servicio de prácticas en las que las publicitan para todo el alumnado de la universidad y en concreto para los de los títulos a los que lo están solicitando ¿de acuerdo? todas las prácticas es obligatorio que sean remuneradas en el máster de hormigón hay otros títulos que no pero como nosotros tenemos mucha demanda de empleo y nos están queriendo contratar a todos los alumnos obligamos a que las prácticas sean remunerables no, Cristian con lo que tenéis de grado suficiente no, no, no postulamos las notas que revisamos son vuestras vuestro pensum que llamáis vosotros ¿no? vuestro expediente académico del grado con el que accedéis al máster lo que estudia la comisión académica vamos yo recomiendo que aprovechéis la fase 1 porque la fase 1 y la fase 0 las guardamos para poder admitir a la gente entonces si cubrimos con la fase 1 y la fase 0 la fase 2 es lo que queda para los que cubramos plazas tranquilos porque hay plazas pero no os dejéis la fase o sea si podéis prescribiros en la fase 1 entrar cuanto antes y matricularos cuanto antes porque eso asegurará la plaza y ya os digo la comisión académica ya porque lo sé desde hace años yo llevo dirigiendo el máster más de 4 años es muy 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 empática con los alumnos que no han podido conseguir un papel ahora le da plazo para que lo aporten luego no os preocupéis para la fase 0 no se requieren ni apostillas ni certificados oficiales necesitamos un por decirlo de alguna manera un adelanto de saber con qué vais a tener que apostillar luego una vez matriculados en España ya sí que se os va a pedir que presentéis los títulos sobre todo el título de grado con el que accedéis que presentéis el título o en original para que lo apostillen aquí o sea para que lo cotejen aquí o ya apostillado ¿vale? vamos a ver Alexis en principio no o sea las prácticas son contratos de prácticas oficiales si tú estás irregular vas a necesitar un MIF el MIF solo te lo dan de dos maneras porque está regular o porque tienes un visado yo ya te lo he comentado o sea solicita visado puedes si estás preinscrito y admitido y matriculado en el Máster de Ormigón el visado de estudios te lo dan seguro ¿sabes? las prácticas aquí es súper riguroso esta universidad es una universidad seria os recuerdo que estáis estáis hablando con una universidad que es de las primeras de España de las primeras en todos los sentidos incluso en algunos temas somos la primera y entonces en el tema de prácticas en empresa es muy potente pero es potente por la seriedad con lo que se lleva o sea nosotros hacemos prácticas como si fueran contratos laborales exigimos que se paguen exigimos que se le reconozcan las cosas a los alumnos exigimos un cierta cierta seguridad de que le permita continuar los estudios etcétera ¿vale? entonces si estás de manera irregular pues evidentemente no vas a poder formalizar un contrato de prácticas porque lo vas a necesitar vas a necesitar un NIF o algún tipo de identificación en España para que se te pueda hacer el contrato de prácticas no sé si tenéis más dudas pero vamos que repito Alexis en tu caso es fácil matricularos y las prácticas se pueden hacer en todo el mundo o sea en toda España o sea no hay ningún problema porque no estén en Valencia mientras os permitan compatibilizar con la docencia del máster no hay ningún problema es como el trabajo fin de máster hay quien me pregunta ¿el trabajo fin de máster lo tengo que empezar a hacer cuando acaben las asignaturas? no hay gente que desde el primer curso desde el primer semestre que inicia el máster ya tiene claro cómo y con quién y qué quiere hacer de trabajo fin de máster y se pone a trabajar en el trabajo fin de máster y cuando acaba la última asignatura presenta inmediatamente el trabajo fin de máster en año y medio tiene el máster nada aquí Alexis todo lo contrario yo lo que pasa es que no me conocéis mucho pero soy bastante transparente o sea si yo te digo que se puede se puede si te digo que no también te lo voy a decir no te voy a engañar o sea pero vamos que el visado de estudiante si estás matriculado en España no hemos tenido ningún problema y llevamos desde hace muchos años con muchos alumnos de fuera estoy en mi despacho de la universidad fuera pegado en el tablón de aluncio del máster tengo un mapa del mundo con las chinchetas de donde procedéis desde todos los años que yo estoy siendo directora o sea no todos los años que existe el máster y os aseguro que está lleno de chinchetas América la tenemos pinchada arriba abajo está en Ushuaia tenemos y en China hoy tenemos chinos también a ver que nos está preguntando Ana todas las dudas que tengáis de verdad no os cortéis sí que os pido que eso yo tengo clase en un rato o sea aquí en España a las 7 entonces yo antes de las 7 tendré que desconectarme pero mientras no empiece la clase que me tengo que ir a clase evidentemente al máster de hormigón a dar estructuras de hormigón pretensado estoy a vuestra disposición claro evidentemente así es Ana de hecho la gente viene y inicia los trámites de visado desde aquí o sea de visado perdón de solicita el visado académico o solicita el NIF provisional de estudiante yo exactamente eso no me lo sé pero también tenemos en la universidad que te lo voy a buscar un servicio de extranjería que a lo mejor ahí te pueden orientar mejor a ver yo es que soy un poco más de Google a ver yo lo voy a buscar y te cuelgo el link aquí Ana de todas maneras tenemos varios alumnos de Perú y exalumnos o sea que si quieres alguna consulta particular puedo ponerte en contacto con alguno para que te cuente cómo lo resolvió bueno pasaporte sí evidentemente tú no puedes salir de un país y entrar en otro sin pasaporte salvo que estés en el espacio Schengen o sea pasaporte lo necesitas seguro si vienes de Perú vamos yo no puedo viajar a Perú sin pasaporte pero tú tampoco puedes venir a España sin pasaporte o sea yo puedo viajar a Francia porque estoy en el espacio Schengen pero tú desde aquí no vas a poder viajar a Francia sin el pasaporte entonces si pasaporte te lo tienes que sacar evidentemente para viajar a España seguro sí Alexis escríbeme por por el WhatsApp dame tiempo porque tengo que contactar con él para que hable contigo ¿vale? y sé que está trabajando o sea el que tengo más cercano que está haciendo segundo curso lo tengo trabajando en Sevilla para que veáis que nos vienen o sea nos los quitan de las manos o sea y Hugo se vino con toda la familia de Perú o sea Hugo vino con dos hijos y su mujer y está trabajando aquí en España entonces yo contactaré con Hugo y te pondré en contacto con él si Hugo no tiene ningún problema en comentarte ¿vale? Ana de verdad gracias a ti gracias a vosotros por querer informaros y estar interesados en el máster de hormigón ¿vale? eso Alexis me escribes en el WhatsApp y yo en cuanto pueda te contacto con Hugo con Hugo o con otro alumno de Perú ¿vale? pero es que Hugo soy el que más cercano tengo ahora y Ana igual exactamente lo mismo venga Natalia que te has animado muy bien vamos a ver hasta que no resolvamos la admisión Cristian las vacantes no las tengo claras o sea nosotros tenemos posibilidad de admitir hasta 30 plazas pero nosotros lo que hacemos es admitir hasta un poco más pero las vacantes ahora mismo no las tengo claras o sea nosotros aún no hemos estudiado las solicitudes ojalá te lo pudiera decir pero no lo tengo claro yo sí que te recomiendo que si estás interesado que te prescribas y te matricules en el máster porque no te estarás equivocando sé que lo digo yo y suena y dices va que me vas a decir tú que lo estás eres la directora académica yo te estoy vendiendo la realidad te estoy vendiendo la realidad de lo que me está lo que estamos viviendo en el máster desde el año 2007 estamos hablando desde el año 2007 ha sufrido varios cambios de plan de estudios pero el éxito de los alumnos que están formados con el máster de hormigón es completo todos salen contentos con la formación todos salen trabajando y es una formación muy complementaria a lo que soléis traer y que es una formación que no vais a tener en ningún otro título en ninguna parte del mundo y mucho menos en español ¿el EBIT es un tipo de...? Ah, lo dices por si tu título tiene ley igual que el resto o sea pero sí evidentemente un reconocimiento internacional como el EURES o el EIBED evidentemente se reconoce Cristian no sé si te gusta el fútbol pero yo te voy a animar a que juegues el partido porque te veo muy inseguro con lo que te van a pedir lo que te vamos a admitir no intentes ver el final del partido antes de salir al campo tú solicita la prescripción presenta lo que puedas presentar y tranquilo que yo haré todo lo posible porque todos los que estéis interesados estéis dentro del máster pero la comisión académica ya no lo soy la comisión académica la forman un conjunto de profesores sí que yo la lidero como directora académica pero la conforman un conjunto de profesores un conjunto de alumnos y un conjunto de personal técnico y administrativo y son ellos los que ponen los requisitos los requisitos yo te lo digo que van a ser esos pero de verdad juega el partido no tengas miedo por lo que me estás diciendo si tienes interés hay muy poca gente que esté motivada en el máster domingo que se haya quedado fuera porque lo que queremos precisamente es gente motivada eso sí que es lo que nos impulsa a admitiros gente con ganas de meterse aquí porque aunque os digan que es difícil no tenemos índice de suspensos nuestros alumnos siguen evidentemente fácil no es porque estás aprendiendo cosas novedosas y las cosas para aprenderlas necesitan esfuerzo no nos engañemos esto es como el deporte yo puedo pretender correr una carrera pero si no entreno no voy a correr nada ¿de acuerdo? pues esto es igual no pretendamos que las cosas nos las regalen no os las vamos a regalar pero lo que sí que os aseguro es que os las vamos a facilitar para que las llevéis aprendidas como lo hemos hecho durante todos estos años y como nuestra trayectoria todos los años anteriores nos avala en la Universidad Politécnica todos los títulos tenemos informes de gestión podéis analizar nuestros informes de gestión donde se nos estudia se nos evalúa los egresados los alumnos que tenemos lo que opinan del máster todo eso es que hay recogido es público lo podéis ver de nuestro título y de todos los títulos de la Politécnica y veréis que en nuestro título en concreto las opiniones de nuestro alumnado es muy de acorde con lo que estoy diciendo yo ¿vale? veía Natalia escribir me sabe mal porque no sé si tiene alguna pregunta que quiera que le responda de verdad Natalia no te preocupes pregunta lo que necesites vamos a ver eso yo no te lo puedo contestar porque no lo llevo directamente yo no dejo de ser una profesora que dirige el máster de hormigón pero sí que yo creo que me imagino que sí tenemos en la universidad un potente centro de lenguas entonces no va a haber problema respecto a tus preguntas ¿qué me hacías por email Natalia? el máster es en español al ser en español nos tenemos que poder comunicar o sea yo he tenido alumnos otros años que venían de países donde no hablaba en español y la comunicación era difícil entonces por eso se exige ¿se te va a pedir un certificado oficial? vamos a ver estrictamente no es necesario pedírtelo si tú te comunicas bien y entiendes el español no sé si me explico porque a mí que me presentes un certificado como me han presentado algunos y que luego ese certificado sea falso porque no comunicas en español ni te entiendes en español cuando en tu clase tus compañeros van a hablar en español tus profesores van a hablar en español y aunque te puedan decir una frase o dos en inglés el máster se tiene que impartir en español porque oficialmente igual que es presencial es español y entonces necesito que el español mal que bien lo tengas medio entendido ¿vale? es verdad que el máster ya te va a ayudar muchísimo a mejorar tu español porque lo vas a estar practicando continuamente pero si ese es tu caso no te preocupes tanto por el certificado porque no vamos a ser estrictos la comisión académica no vamos a ser estrictos porque ya hemos tenido casos de gente que nos ha presentado certificados que luego en el vis a vis o sea en el directo no sabía hablar español y todo lo contrario gente que no tenía certificados y que sí hablaba español porque tenía tenía pues eso o sea había aprendido el idioma sin sacarse un certificado el certificado para mí no es estrictamente necesario lo que es estrictamente necesario es que nos entendamos en español ¿vale? sé que lo exigimos pero ya te adelanto que lo podemos eximir si tu español es entendible y si me entiendes en español ¿vale? si en la charla de hoy me has seguido entiendes español ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿más preguntas? venga las que queráis de lo que sea yo si no puedo contestar o no sé contestarlas os lo voy a decir y si sé dónde se pueden consultar como lo de extranjería o no sé alojamientos o lo que sea también os voy a decir dónde me da vamos a ver la vida en Valencia a ver vamos a empezar exacto alojamientos y la vida en Valencia venga vamos a ver la vida en Valencia es no sé si conocéis la vida en España vamos a ver la vida en España pues es como todo en esta vida o sea dependiendo de tu nivel de vida pues te puedes gastar más dinero o menos dinero hay quienes vivimos con una determinada cantidad de dinero y quienes necesitan para vivir muchísimo más dinero pues cada uno tiene que ser capaz de saber con qué necesita para vivir entonces yo sí que os recomiendo pues si queréis ver más o menos cómo están los precios medios de la compra en España ¿vale? que os metáis en las páginas de los supermercados en España entonces os voy a poner supermercados propios de la comunidad valenciana porque si claro si os metéis en grandes cadenas que son internacionales pues a lo mejor os lleva a precios de otros países pero os voy a poner a ver voy a buscar las cadenas de supermercados a ver y ahí podéis ver lo que es una compra media y ahí podéis saber vosotros a ver uno de los supermercados propios propios de Valencia es Mercadona por ejemplo tenemos otro que se llama que también es propio de Valencia Consum Consumelo Consum Os voy a pegar las páginas web por si queréis consultarlas luego otros Aldi para que podáis ver precios de compra en España no sé hay muchos estoy dejando así algunos a ver que más tenemos Lidl que es una cadena alemana pero está muy implantada en España vale ya os he dejado un montón os voy a dejar por ejemplo el de Carrefour España como a mí me sale en España espero que os lo mantenga para que veáis los precios en España y ahí por ejemplo tenéis no sólo cosas de alimentación sino también tenéis cosas de otro tipo de pues no sé electrodomésticos no sé vale pero vamos que las grandes cadenas las podéis consultar alojamientos preguntabais por ahí si había resistencia o entiendo que residencia el AUPV sí la AUPV tiene una residencia no es barata es el Galileo Galilei pero alrededor de la universidad como esta universidad tiene más de 50 años y está concentrada en la ciudad de Valencia mirad vamos a buscar la universidad para que veáis físicamente cómo está un segundo que rechazo esto mirad voy a buscarla en Google Maps mirad como yo estoy en el despacho ¿no? esta es la universidad politécnica toda esta zona de aquí está al lado de la playa estamos muy muy cerquita de la playa de Valencia la playa de Valencia es preciosa tenemos 8 kilómetros de playa preciosa con un paseo marítimo precioso la ciudad es espectacular de verdad que si no lo conocéis es la tercera ciudad de España pero es una ciudad preciosa de hecho yo estudié aquí no soy de aquí y me quedé aquí a vivir hace más de 30 años o sea que es preciosa tenemos es muy plana se puede ir a todas partes en bici andando muy bien comunicada con mucho transporte pero es que por encima la ciudad está concentrada todo concentrada en una zona y ahí lo tenemos todo tenemos los laboratorios tenemos las clases tenemos los servicios tenemos las actividades lúdicas deportes cine muchas cosas entonces la residencia pero alrededor en los barrios de alrededor se alquilan muchísimos pisos para estudiantes entonces os voy a dejar en la página de la universidad os voy a dejar a ver futuro estudiante que debe estar ahí no perdón vida universitaria ya está aquí aquí tenemos en alojamientos os voy a dejar un link donde podéis ver que aparecen no solo las residencias que hay al lado de la universidad sino también aparecen no solo las residencias que hay al lado de la universidad sino también aparecen pisos para alquilar o compartir ofertas de pisos colegios mayores que aquí hay residencias universitarias y colegios mayores que es otro tipo de residencia universitaria ¿vale? es como más controlada que te dan la comida y te facilitan otro tipo de servicios ¿de acuerdo? pero os podéis consultar todos ahí ¿vale? no sé si entonces la vida en Valencia repito depende de lo que os queráis gastar yo lo que haría es hacerme un simbing de más o menos cuánto me cuesta pues en mi país ¿no? y cuánto me cuesta aquí la fiesta de la compra y pensar en eso más o menos pero claro hay gente que en Valencia con 500 600 euros se vive pero claro evidentemente hay gente que necesita el triple para vivir y también se vive aquí estamos todos los niveles de vida o sea en Valencia tenemos desde gente que vive con un alto nivel de vida hasta gente que vive con un nivel de vida medio bajo y se puede vivir sin ningún problema ¿vale? pero bueno repito eso es muy particular por eso yo os cuelgo eso y si queréis más información de más tiendas generales por ejemplo hay una en España que tiene de todo que es el corte inglés no sé si os suena pues os dejo la página del corte inglés y ahí también tenéis alimentación electrónica informática tenéis de todo y la oferta de alojamientos es muy amplia lo que pasa es que sí que yo me pondría a buscar cuanto antes porque también hay muchísimos alumnos en la universidad y además en la ciudad de Valencia tenemos las dos universidades una a la otra está por un lado la universidad politécnica las dos grandes universidades son la universidad de Valencia que es por decirlo de alguna manera la universidad literaria la que tiene la formación de derecho magisterio filosofía psicología medicina esa más literaria y la parte más técnica que es la universidad politécnica son muy grandes las dos y conviven en el mismo espacio dentro de la ciudad entonces todos los barrios de alrededor están plagados de pisos y residencias y colegios mayores para estudiantes pero también es cierto que tenemos mucho índice de estudiantes entonces hay que ponerse a buscar pronto ¿vale? esta es la época para buscar no sé si tenéis alguna duda más no sé si me quedó alguna duda por ahí creo que no si no me la volvéis a repetir por favor que como el chat va corriendo y yo estoy colgando los links me puede perder alguna duda ¿tenéis alguna duda más? el trabajo de investigación o sea el trabajo fin de máster depende mucho de cuándo qué trabajo de fin de máster hagas con quién y lo que tú quieras hacer hay alumnos que los inician en el primer semestre y alumnos que se lo dejan hasta el final del tercer semestre depende mucho del alumno entonces ¿qué os recomiendo yo que hagáis? pues que desde el momento que ingreséis en el máster empecéis a echar un ajo a lo que más os va gustando del máster y con qué profesorado queréis desempeñar el trabajo fin de máster os pongáis en contacto y empecéis a trabajar paralelo al máster ¿por qué? porque así la decisión de cuándo queréis acabar la tomáis vosotros ¿vale? porque el trabajo lo llevaréis medio avanzado y lo podréis cerrar a la vez que cerréis las asignaturas ¿de acuerdo? pero sigue siendo una cosa muy particular Cristian ¿más dudas? lo que consideréis o sea abiertas igual que me habéis hecho lo de la vida en Valencia yo sí que os recomiendo eso que vamos si tenéis que elegir elegáis algo que sea invertir en vuestro futuro y esto es una buena inversión de futuro y nuestras cifras lo avalan o sea y nuestra trayectoria lo avala y no es un máster que haya nacido ayer os digo que llevamos muchos muchos años y siempre con casos de éxito de hecho muchos de los que venís de otras universidades muy probablemente hay algún profesor cerca vuestro que haya estudiado el máster de hormigón dentro del ámbito de la ingeniería civil muy probablemente ¿alguna duda más? ¿no tenéis ninguna duda? os voy a bueno si no tenéis ninguna duda os voy a dejar visible ¿no? la última diapositiva para que tengáis el los contactos ¿no? las redes del máster si queréis incluso os puedo pegar aquí las redes del máster y el teléfono por si queréis seguirnos en redes sociales y si queréis contactar con nosotros repito por email sin ningún problema por whatsapp sin ningún problema eso os pido paciencia si no contesto por favor insistir si tenéis alguna duda y no la contesto pero vamos intento ser lo más rápida posible contestando ¿de acuerdo? os voy a ir pegando las redes sociales y así vuelvo a pegaros la dirección del máster la web del máster y el email de contacto tengo dos emails de contacto o el mihupvnet.opv.es o el mih arroba opv.es el email del máster y os voy a pegar las redes sociales que tenemos que tenemos facebook twitter instagram linkedin tenemos telegram pero no he actualizado yo esta página web no sé si que se ha conectado nuestro hombre en redes sociales si nos la puede escribir en el chat la de telegram y mientras tanto yo voy a pegar aquí a escribir el número de teléfono al que me podéis contactar a ver para whatsapp o si concertamos cita para una alguna llamada telefónica sin problema ¿de acuerdo? pedo no sé si estás accesible pero si nos puedes colgar el telegram del máster porque yo no lo tengo aquí ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta más? no hay más preguntas pues nada me voy a despedir ya si no tenéis más preguntas ah vale perfecto a ver Cristian ¿cuál es la diferencia entre semestre 1A 1B y si se llevan en paralelo? vamos a ver no le llamamos 1A y 1B porque no coinciden nunca en el tiempo 1A y 1B es porque es de primer curso son esos 60 créditos que hablábamos de matricularnos al principio entonces el semestre 1A va desde septiembre en este caso va a ir desde septiembre 2023 hasta diciembre 2023 ¿de acuerdo? y el semestre 1B empieza en enero 2024 y finalizan julio 2024 entonces no no se llevan en paralelo se llevan en serie por decirlo de alguna manera es el primer curso le llamamos semestre A y semestre B porque es como la universidad identifica las asignaturas por semestre 1A 1B según el curso y si están antes de navidades o después de navidad ¿vale? Alexis estaba escribiendo pero no sé si tiene alguna duda me espero por si acaso ¿queda claro Cristian? entonces los únicos que se llevan en paralelo si suspendieses que no lo vas a no va a ser porque no nos ha pasado ningún caso es el segundo curso en el semestre del segundo curso porque se hace de septiembre a diciembre gracias a ti Alexis estamos aquí para eso para intentar resolver las dudas y animaros por supuesto invitaros a que curséis este título porque os aseguro que es una inversión de futuro en el ámbito de la ingeniería civil porque vamos es de las mejores formaciones que existen hoy en día y no es porque yo sea la directora académica es porque así nos lo avalan nuestra formación y nuestros números impartida durante muchos años gracias gracias Andrés gracias a ti gracias por la paciencia gracias por estar presentes en una sesión tan atípica a mí me hubiera gustado que hubierais podido participar de manera de voz pero sí que es cierto que como esto nos está organizando a la universidad para todos los títulos me ha venido el formato ya preparado y no he sido capaz la verdad es que no he sido capaz de activar los micros pero bueno con el chat yo creo que nos hemos apañado bien quedo a vuestra disposición o sea que ya tenéis el teléfono de contacto el email cómo podéis acceder a mí y repito soy yo la que está al otro lado del mail soy yo la que está al otro lado del teléfono sí que tenemos un apoyo en redes sociales pero ellos si no contestan directamente lo van a derivar me van a derivar las preguntas a mí o sea que podéis hacerlas con total libertad ¿de acuerdo? y cualquier pregunta repito yo si puedo os la contestaré si la sé os la contestaré y si no la sé también os lo diré no la sé y si sé dónde buscarla os lo diré también ¿de acuerdo? ¿tenéis alguna consulta más? Ana Cristian Andrés Natalia Amilcar Alexis algo que tengáis así en la recámara de última hora gracias a ti Alexis gracias a ti repito nosotros nuestra intención o sea cuando decimos que el servicio es atención personalizada es así o sea lo haremos con peor o mejor efectividad pero lo hacemos con toda la mejor intención y la mayor profesionalidad y repito estamos a vuestra disposición siempre y cuando esté en nuestras manos todo lo que esté en nuestras manos podéis contar con nosotros ¿de acuerdo? pero para los alumnos del máster de hormigón yo también os lo digo sois nuestra prioridad si nosotros somos vuestra prioridad ¿vale? evidentemente yo soy la directora académica del máster universitario en ingeniería del hormigón no hago trámites ni contesto a otros títulos que no son de mi competencia ¿de acuerdo? lo digo porque me llegan preguntas porque sé que otros títulos cuesta más que te las contesten pero yo no puedo contestarlas evidentemente ¿vale? algunas porque no las sé y otras porque no debo me estoy metiendo en el campo de un compañero o compañera que está dirigiendo su propio máster ¿vale? pero para nosotros no lo dudéis siempre sois nuestra prioridad desde el momento en que tenéis intención de preinscribiros y preguntáis por nuestro máster ya sois nuestra prioridad y os lo agradezco muchísimo que mostréis interés por él ¿vale? pues nada repito si queréis yo no tengo problema en que sigamos haciendo preguntas repito hasta las 7 que tengo clase pero si no tenéis más preguntas no os hago perder el tiempo me sabe mal por vosotros y que no voy a desaparecer espero seguir estando al otro lado del whatsapp del email y si es necesario por teams también evidentemente y sin problemas la duración formal del máster cristian es año y medio son tres semestres los dos semestres de primer curso ¿vale? semestre 1A semestre 1B y semestre 2A año y medio un curso académico y medio o sea si empiezas este septiembre ¿vale? se acaba en diciembre 2024 creo que no es el caso si alguno está terminando o está cursando el máster habilitante de ingeniería de caminos canales y puertos también tenemos doble título con ellos o sea el alumno puede formarse en ese doble título pero tiene que venir del título de ingeniería de caminos canales y puertos me hacéis algunos la pregunta de si se puede acceder al título de caminos a través del máster de hormigón no, es al revés desde el máster de caminos se accede al doble título del máster de hormigón sí, claro Cristian se puede terminar el trabajo de investigación lo que no lo puedes es defender hasta que termines el último la última asignatura pero sí que puedes finalizar el semestre puedes acabar sin ningún problema en diciembre 2024 con incluso la defensa del trabajo fin de máster no serías el primero ya lo ha hecho algún alumno solo que te tienes que coordinar muy bien la ejecución del trabajo fin de máster con el cursar las asignaturas pero eso es una cuestión personal si te organizas se puede por nosotros no hay problema ¿alguna duda más que os quede en el tintero? Alexis, he leído sí, escríbeme y si Ana está interesada también también le puedo poner en contacto con él si me lo facilita ¿vale? el calendario ya lo sé yo ya te lo puedo decir el calendario académico es el comienzo de clases es de hecho mira te lo voy a enseñar déjame buscarlo y te lo enseño tenemos horarios pero los horarios son para los para los alumnos del máster o sea yo te los puedo enseñar pero te vas a marear porque los horarios van semana a semana y es más para cuando ya estés matriculado repito a ti lo que te interesa en el máster de hormigón es que las clases son de lunes a jueves de 3 a 9 de la noche o de la tarde en horario de España lo digo porque enseñarte algo que os va a marear yo te lo puedo enseñar pero os va a marear porque está específico el calendario sí que no tengo ningún problema porque es más fácil porque es una única hoja el horario tiene hojas por semanas porque está definido semana a semana a ver yo te lo enseño sin ningún problema no tengo ningún problema en enseñarte el horario pero creo que te va a marear y sí que tenemos horarios porque la comisión académica ya ha aprobado los horarios de venga voy a ello a ver te comparto comparto pantalla ese es el calendario académico de el primer curso ¿vale? que es el que accederíais vosotros evidentemente los alumnos que están cursando primer curso a los que les voy a dar clase yo a las 7 ahora a las 7 pasarán a segundo curso y su calendario será el de segundo curso este es para ellos y como veis empiezan el 11 de septiembre y acaban el 14 de diciembre los de segundo curso el semestre 2A vosotros pues tendréis algo similar en el 2024 en el 2023 ¿24? ¿qué tendréis? que es el primer curso que comienza en septiembre pues empezará el 11 de septiembre y finaliza las clases el 30 de mayo 30 de mayo para los que tenemos un periodo de evaluación extraordinaria o recuperaciones de trabajos o exámenes evaluables pero al final lo que son las clases clases acaban el 30 de mayo con exámenes en junio y tenemos dos semestres el primer semestre empieza el 11 de septiembre y acaba el 9 de febrero pero las clases como podéis ver acaban el 21 de diciembre que es este cuadradito blanco y las clases del segundo semestre empiezan el 17 de febrero y acaban el 30 de mayo semestre 1A del 11 de septiembre al 21 de diciembre semestre B 1B del 12 de febrero al 30 de mayo el que estaba interesado en los horarios se va a marear pero bueno yo se lo enseño horarios del primer semestre pues como veis están semana a semana los horarios en los que aparecen clases desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche de lunes a jueves ahí pues tenemos pues de todo ¿vale? ¿alguna duda más? lo que sí que está claro Andrés es que en el primer semestre en el semestre 1A se cursan las asignaturas del primer semestre ¿dónde puedes ver eso? ¿cuáles son las asignaturas del primer semestre 1A? pues mira te comparto si te vas al máster y te vas al plan de estudios tienes curso 1 semestre 1A ¿estoy compartiendo? no estoy compartiendo ahora mira plan de estudios curso 1 semestre 1A ahora sí que lo veis ¿no? si pinchas ahí verás que están las asignaturas del semestre 1A y ahí tienes las asignaturas del semestre 1A ¿vale? que quiero saber las asignaturas del semestre 1B me voy a plan de estudios curso 1 semestre 1B y ahí aparecen las asignaturas del semestre 1B ¿de acuerdo? el horario va en función de las asignaturas del 1A del 1B y al curso siguiente pues tendrás las del 2A que son las del semestre del segundo curso ¿vale? ¿más dudas? ¿alguna duda más? ¿alguna duda más? ¿alguna cuestión? ¿alguna curiosidad? ¿queréis que repita algún tema de los que hemos hablado? bueno pues si no tenéis ninguna duda más de verdad yo voy a seguir aquí me podéis hacer las consultas por el medio que os sea más cómodo sí que os pido eso paciencia y si veis que no contesto insistir el que insistáis a mí no me no me importa o sea no me va a molestar todo lo contrario lo voy a agradecer ¿de acuerdo? no os preocupéis en insistir ¿de acuerdo? es que estoy metida en muchas cosas y al estar metida en muchas cosas a veces priorizo unas antes que otras y sí que intento contestar lo más rápido posible pero es lo más rápido posible que yo puedo contestar ¿de acuerdo? pues nada eso quedo a vuestra disposición reitero que muchísimas gracias por participar en esta sesión informativa muchísimas gracias por participar no solo escuchándome sino preguntando que yo creo que es mucho más fácil ¿no? de que nos podamos entender que por escrito que a veces se interpretan las palabras de una manera o de otra y vamos que a través de un Teams podemos volver a hacer sesiones de este tipo más interactuantes o sea personalizadas a través del chat a través del WhatsApp a través de las redes a través de donde os sea mucho más fácil me tenéis a vuestra disposición y yo sí que os animo a esta formación que sepáis que esto es una inversión en vuestro futuro actualmente existe a nivel mundial una gran demanda en todos estos temas y aunque sí que digan que es que el material más sostenible es el que menos mantenimiento tiene el hormigón es uno de los materiales más sostenibles precisamente por su poco mantenimiento un buen diseño de hormigón con un hormigón adecuado y mucho más con los nuevos hormigones que estamos trabajando es uno de los materiales más sostenibles que tenemos y más potentes porque nos permite muchas cosas no solo la capacidad resistente sino capacidad de forma como su nombre indica y sobre todo una facilidad constructiva eso es algo que a nivel ingenieril tiene muchísimo potencial y mucho valor entonces os animo a que forméis parte de nuestro alumnado y de nuestros egresados pasa volando alguien me dice es que irme a España pasa volando es una experiencia única es una experiencia maravillosa conocéis gente maravillosa no por nosotros que también sino por vuestros compañeros que son gente maravillosa la ciudad es una ciudad espectacular Valencia es una ciudad súper segura España en general es segura pero Valencia en particular es segura es tranquila te ofrece todo tipo de actividades si quieres más movimiento hay más más movimiento si quieres menos movimiento es muy inclusiva es muy abierta es muy plural es una ciudad y el clima es maravilloso o sea tenemos un clima maravilloso la seguridad es muy buena Andrés o sea aquí nosotros o sea yo soy una mujer y me muevo de día y de noche con total libertad entro y salgo de mi casa a cualquier hora y no tengo ningún problema sí que es cierto que puede haber alguna zona muy concreta pero está muy clara muy identificada y no son zonas centrales de la ciudad son zonas en los extrarradios y conocidas o sea pero en general el 99% de la ciudad es muy segura muy segura o sea somos un país muy seguro y en concreto la ciudad de Valencia es muy tranquila y muy segura os digo yo me muevo con total libertad nuestros jóvenes nuestros hijos nuestros adolescentes se mueven con total libertad ¿vale? la seguridad es muy buena de verdad o sea a diferencia de otros países que por desgracia estáis teniendo unos índices de seguridad más difíciles ¿no? vamos a llamarle así España no y en concreto la ciudad de Valencia para nada todo lo contrario ¿vale? pero bueno es una ciudad la tercera ciudad de España y aquí tenemos de todo o sea evidentemente y siempre hay núcleos complicados pero son reducidos concretos aislados y conocidos o sea es al revés que otros sitios que lo que es reducido aislado y conocido es la zona segura aquí no aquí lo seguro es lo general ¿vale? de hecho nuestros alumnos que vienen de América e Iberoamericanos lo dicen muchísimo nos dicen que claro nosotros venimos con otro nivel de seguridad y aquí te sientes libre porque evidentemente con unas normas todos tenemos que tener unas normas de seguridad ¿no? la inseguridad no podemos dejar el móvil encima de una mesa pues no o sea carteristas ahí en todas partes y más en zonas concurridas hay zonas más seguras y menos inseguras pero bueno no no es la inseguridad que vivís en otros no sé si es tu caso pero que se vive en otros países esto es una calidad de vida excepcional ¿de acuerdo? pues yo sí que os animo a conocer la zona a conocer la ciudad y a conocer claro por ejemplo la gente de Colombia Colombia depende de la zona también es segura yo he tenido alumnos de todas partes de Colombia en Colombia nos tenemos muchos también si quieres Andrés te puedo poner en contacto con alguno incluso hemos querido alguno mirad para que veáis lo de a distancia o presencial en la pandemia con el tema de la pandemia sí que se nos permitió impartir toda la docencia no presencial evidentemente y dimos el máster durante una serie de años de manera no presencial pues alumnos no presenciales vinieron a España por simplemente el hecho de conocer la ciudad conocernos presencialmente y vivir porque es verdad o sea tenemos muchas prácticas de laboratorio y aunque sean factibles verlas a través de la pantalla no es lo mismo disfrutarlas en el momento no es lo mismo participar del trabajo por ejemplo la clase que doy ahora yo de estructura de hormigón pretensado fabricáis una viga la fabricáis vosotros una viga de hormigón pretensado y la viga esa que fabricáis y diseñáis esa viga es la que rompéis al final para hacer todo el estudio en el laboratorio de la misma entonces claro los alumnos que se encontraban a distancia aunque la disfrutaban no la disfrutaban igual que el que estaba aquí peleando con el elemento estructural con escala real ¿vale? entonces todo eso es y entonces mucha gente que pudo viajar en el momento que se pudo viajar en la pandemia la pandemia mucha gente se vino aunque podía cursar la distancia y le íbamos a facilitar la evaluación a distancia se vino es profesor a España solo por disfrutar del máster en presencial y nos dijeron muchos de ellos que lo preferían porque es otro tipo de contacto de conexión de interactuación con tus compañeros con el profesorado es distinto es totalmente distinto ¿de acuerdo? pero bueno cada uno tiene sus circunstancias y sí que os digo que es una inversión de futuro muy buena nos avalan entonces de Colombia también tenemos muchos alumnos de Ecuador tenemos muchos alumnos de Brasil de Argentina de Chile de Uruguay de muchos sitios de Honduras de Bolivia de Venezuela de Cuba de República Dominicana o sea entonces si alguno necesita contactar con alguno de un país es que yo sé por ejemplo Andrés que es de Colombia ¿no? pues Andrés sabe perfectamente que esto puede contactar que yo le puedo facilitar si es que no conoce ya a alguien porque a lo mejor ya conoce a alguien que ha cursado el máster y le puede informar mejor que nadie ¿vale? pues eso ahora sí que son las 7 menos 8 minutos al menos en mi ordenador sí que tengo que ir cerrando la sesión llevamos ya casi dos horas más que nada porque me tengo que ir a clase y aún no tengo el don de la ubicuidad no puedo estar aquí en clase a la B ¿vale? y me gustaría eso daros las gracias de verdad por el interés por el máster invitaros a que forméis parte de nuestro alumnado no os vais a arrepentir deciros que el proceso es ese que quedo a vuestra disposición y que aquí me tenéis que os pido paciencia si veis que no contesto inmediatamente lo intento pero reconozco que me estoy metiendo últimamente en demasiadas actividades y en demasiadas cosas pero bueno es por vuestro bien también porque me meto en cosas que son para fomentar y hacer crecer más el máster y claro el día tiene 24 horas para todos incluso para mí ¿vale? pero bueno pidiendo paciencia y pidiendo que insistáis si veis que no contesto quedo a vuestra disposición e intentaré seguir dando la atención personalizada que se os ha estado dando hasta el momento ¿de acuerdo? y que se os da hasta el momento que no llego yo pues no os preocupéis que habrá alguien que os la dé ¿de acuerdo? ¿alguna última duda para cerrar? pues nada gracias de verdad a vosotros quedo a vuestra disposición y espero veros en septiembre en la clase del máster ¿de acuerdo? y conocernos ya presencialmente ¿vale? quedo a vuestra disposición venga un saludo a todos nos vemos pronto y me voy a contar estructuras de hormigón pretensado a los del máster de hormigón venga feliz día a los que estéis empezando el día y feliz tarde y a los que estéis de tarde venga hasta luego me despido